Desalojados de San Fernando están a la espera de la toma de agua y luz que les prometieron autoridades municipales desde hace una semana, pues siguen a la intemperie, a oscuras y sin una toma de agua que les permita beber el vital líquido durante su protesta. Pues hasta ahorita estamos esperando lo de la toma de agua y lo de la luz, estamos a oscuras. Hasta ahorita no se ha visto esa respuesta, no se ha visto nada, sin nada, estamos en espera, estamos prácticamente esperando a ver cuándo vienen a ponerlo. Seguimos esperando aquí por lo que nos hace falta, lo del agua, luz y pues que cumplan con lo que nos han dicho, ¿verdad? Y pues no hay de otra. Somos muchos, hay muchas mamás con sus hijos pequeños y están sufriendo aquí la calamidad de los zancudos, del calorón, a veces no los atienden porque pues no hay a dónde hacer de comer, aquí estamos en la intemperie, así están las lonas, pero pues se necesita un poco más de apoyo porque somos varios, somos varios, habemos personas discapacitadas y aquí estamos, no nos rajamos hasta que haya la solución, nos den solución porque queremos nuestras casas, las queremos pagar, no las queremos regaladas. Respecto a la visita que hiciera el gobernador del estado el fin de semana al lugar donde mantienen el plantón, dijeron tener la esperanza y la fe de que pueda apoyarlos en la solución de su problema de vivienda. Pues que, pues vino a ver la situación de las casas y pues para ver, a ver cómo estábamos y pues sí, quedó en el apoyo, apoyarlos. Pues sí, queremos que nos resuelva nuestra casa, nuestra vivienda, nuestro hogar, patrimonio de nuestra familia, queremos una respuesta que sea precisa, que no nos prometan porque nos han prometido muchas cosas y no lo han hecho y pues aquí estamos, a la espera, a ver qué se resuelve y no dejaré estar aquí hasta el final. Eso sí, esperamos que con toda la fe que nos apoye, nos ayude y el señor López Obrador también. Los desalojados de San Fernando aseguraron que es difícil su situación, pues muchos viven hacinados en casas de familiares y otros en viviendas, donde les dieron alojamiento temporal en lo que les dan propuestas de solución a la problemática que enfrentan. Con imágenes y edición de Andrés Viera, reportó para las Noticias TVP, Verónica Redondo.